Hablemos de ecología y cultura. Oaxaca es un lugar rico en recursos y la importancia en la comprensión del buen manejo y aprovechamiento de estos fue un pilar básico para el desarrollo de nuestras comunidades que conformaron nuestros abuelos. Y hoy en día tenemos una nueva oportunidad de retomar alguna de estas actividades que tienen la capacidad de mejorar nuestros espacios y nuestra salud y reforzar los lazos familiares y comunitarios. Una de esas actividades son los cultivos de traspatio que pueden desarrollar en pequeñas áreas como jardines para autoconsumo e incluso en techos y terrazas con capacidad de proveer de volumen suficiente para promover el trueque entre los miembros de una misma familia, cuadra, colonia o municipio a muy bajos costos de tiempo y dinero. Además, si esto se implementa adecuadamente, tienen la capacidad de proveer a nuestros hogares espacios de descanso e incluso hacerlos mucho más frescos en las temporadas de calor. Ante los acontecimientos que se han dado a escala global, tenemos la oportunidad para revivir actividades que se han perdido en nuestras comunidades quizás por el abuso de las tecnologías.